Hace algunos años batallé tanto para que Ana María hablara, para que subiera a dar un anuncio, para que diera una conferencia. Ella me decía, no, 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 yo atrás estoy muy bien, yo no nací para eso, yo me quedo aquí sentadita y me puse a orar. Ahora tengo que volver a orar. Bien, gracias a Dios. Si puede abrir su Biblia conmigo en Mateo capítulo 15. Es un mensaje esta mañana que estoy seguro, todos nos vamos a identificar. Es un mensaje que lleva dedicatoria para varias personas que están en el auditorio. Y ponga mucha atención. Capítulo 15, verso 21. Dice así. Gracias. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro gritando. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado, sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y, arrodillándose delante de él, le suplicó, Señor, ayúdame. Diga conmigo, Señor, ayúdame. Él le respondió, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselos a los perros. Sí, Señor. Pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús. Que se cumpla lo que quieres y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Señor, te damos tantas gracias porque llega el domingo, el día que podemos reunirnos para estudiar tu palabra. Señor, para saludar a nuestros amigos. Mi amado Dios, que este mensaje sirva para animar, para fortalecer, para consolar, para guiar a cada uno de los que aquí oímos este estudio. Señor, que tu palabra sea como un marro que quebranta la piedra, para que instruya nuestra vida, que transforme nuestro ser. Y en cuanto a mí, Señor, ayúdame a compartir este mensaje en la forma más sencilla y simple. De tal manera que hasta los niños lo puedan entender. Aleja de mí toda arrogancia por querer hacerlo sofisticado, intelectual, profundo. Aleja de mí toda esa arrogancia y que el mensaje salga como si tú mismo, Jesús, lo estuvieses compartiendo. Amén. Bien, buenos días a todos. Siempre es un gusto que llegue el domingo y nos pongamos a estudiar la palabra de Dios. Esta historia de Mateo capítulo número 15 es de esas historias difíciles de entender. Para mí, bastante difícil de entender. Jesucristo anda caminando por la parte norte de Israel, pegado al Líbano, lo que hoy en día es Líbano, por unos pueblitos llamados Tiro y Sidón. No son de la tierra de Israel, no son israelitas, es de la tierra de Canán, los cananitas, enemigos, acérrimos de Israel. Y ahí anda caminando Jesús, tal vez para retirarse de su ardo trabajo, descansar un poco de la labor que lleva entre los israelitas. No sabemos. Tal vez llevaba prisa, tal vez venía molesto por alguna situación. Pero es una situación donde Jesús no quiere hablar con nadie y ahí va avanzando. Y una mujer cananea empieza a gritar Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que mi hija esté endemoniada. Y Jesús ni la voltea a ver, Jesús ten compasión de mí y un silencio. Yo no entiendo por qué Jesús no respondió palabra. Ahora, si nos ponemos a estudiar lo que es un caso de endemoniado en la Biblia, era gente que sufría, estaba poseída por un demonio, no tenían control, podían quedar ciegos, sordos, mudos, cojos, leprosos. Era terrible el caso de los endemoniados, no lo entendemos todo el asunto de los endemoniados. Los psicólogos y los psiquiatras tienen mucho trabajo para entender y comprender por qué una persona pierde el equilibrio, el equilibrio, pierde la noción. Se vuelve loco de la noche a la mañana, a tal grado de que anda vagando por las calles, se echa al fuego, se echa al agua alada, se golpea con piedras, vive como loco, desgreñado, las uñas largas. Y esta señora gritándole a Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, que mi hija esté endemoniada. Y Jesús en silencio, caminando. Los discípulos, dice allí, que van con Jesús y le dicen, oye Señor Jesús, en el versículo número 21, la parte 22, la parte final dice, Señor hijo de David, ten compasión de mí, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Verso 23, Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Los discípulos tienen que intervenir. La mujer traía tal nivel de sufrimiento, de dolor, de angustia, de vergüenza. Su hija, su hija, su hija, está endemoniada. Y los discípulos tienen que intervenir porque la mujer gritaba y gritaba y gritaba más fuerte. Pero Jesús le contesta a los discípulos, ni siquiera a ella, a esta mujer cananea, no le contesta nada. Y en el verso 24 dice, no fui enviado, sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Jesús, Jesús ni siquiera la voltea a ver, Jesús ni siquiera le responde a ella, le dice a los discípulos. Yo no puedo ir a los extraños, yo fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. ¿Qué no tendría sentimientos Jesús? ¿Qué no sabía lo que significaba un hijo sufriendo? En el versículo números 25, la mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó. Señor, sálvame. El título del mensaje de esta mañana es, Señor, sálvame. Sálvame, Señor. En el verso 26, él le respondió ahora sí a la mujer, le dice, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. La mujer iba avanzando, primero de lejos gritaba, ten compasión de mí y Jesús ni volteaba. Siguió acercándose y grito y grito y grito, ten compasión de mí y nada. Pero los apóstoles ya incómodos le dicen, Señor, te rogamos por favor por esta mujer, ayúdale. Yo no fui enviado más que a los hijos de Israel. Y la mujer postrándose de rodillas, humillándose, le dice, ayúdame, Señor. Dos palabras, ayúdame, Señor, Señor, ayúdame. Dos palabras que llevan cada kilo de dolor, cada kilo de amargura, toneladas de amor por su hija, toneladas de sufrimiento por la angustia de ver a su hija sufriendo, encadenada a un demonio. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Y todavía Jesús contesta, no está bien que yo le quite el pan a los hijos y se lo de a los perros. Y la mujer no se siente ofendida y ella le dice, Señor, yo sé que no está bien, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa. De los amos. Ahí Jesús se impresiona. Y aunque no era israelita, no era hija del pueblo de Israel, era cananea, era enemiga de Israel. En ese momento Jesús le dice, mujer, qué fe tan grande tienes tú. Jesús se impresiona, qué fe tan grande, más grande esta fe de una mujer cananea que toda la fe que yo veo en el pueblo de Israel. Y Jesús le dice, que te sea hecho lo que quieres. Dice ahí, verso 27, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieres. Y en ese instante la hija de esta mujer queda totalmente sana. No hay nadie en la vida del hombre que tenga más poder, aparte de Dios, sobre uno. No hay nadie que tenga en la vida del ser humano más poder que los hijos. Los hijos tienen tal poder sobre los padres, sobre mamá, un poder tan grande tienen los hijos, que son los únicos que pueden alegrarle el corazón a mamá y a papá. Alegrarle el corazón, hacerlo explotar de alegría y de risas. O bien, hacer que los padres lloren y sufran y se lamenten y se avergüencen de un hijo. Un hijo que está en problemas, un hijo que está enfermo, un hijo que anda en rebelión. Mamá, papá puede ser el hombre, la mujer más feliz con su hijo. O el hombre y la mujer que más sufren, como esta mujer cananea. Ver a nuestros hijos sufrir o metidos en algún problema, nos causa tantas lágrimas. Nos causa tanto dolor ver a un hijo nuestro dominado por la rebelión. Tienen tanto poder los hijos, que esta mujer no le importó caminar, salir al desierto. Estaba sufriendo tanto esta mujer al ver a su hija encadenada a ese demonio. Cuando vemos a nuestros hijos en algún problema, quisiéramos los papás cambiarles de lugar. Cuando están enfermos uno dice, como me encantaría que yo fuese el enfermo y no tú. Los hijos tienen tal poder sobre los hijos. Yo tengo tres hijos, tres hijos que fueron bebés. Tres hijos que se convirtieron en niños, luego en adolescentes, luego jóvenes y ahora adultos. Algunos ya casados y ya trayendo nietos. Tres hijos que han llenado mi boca de risa y mis ojos de lágrimas también. Tres hijos que me han llenado el pecho de orgullo, pero a veces mi espalda de ladrillos, de cargas tan pesadas. Tres hijos que me han llenado el pecho de los hijos, alegrías tan grandes que me dan mis hijos como cuando empezaron a caminar. Como cuando sacaban esas calificaciones de sienes. Como cuando se graduaron, qué alegría. Cuando se titularon, qué dicha, qué alegría. Pero angustias y dolores y lágrimas y clamor cuando han caído en el hospital. Recuerdo a Alejandra cuando le surgió una enfermedad, siendo ella una niña chiquita. Una alergia que le dominaba, no la dejaba dormir y cosas horribles. Me acuerdo haberme encerrado una noche entera clamando, gritando. Porque no quería ver a mi hija sufrir. Cuando mi hija Karina se quebró la nariz, juguetona, dicharachera, platicadora. Va corriendo, se tropieza y contra la madera en su nariz y verla revolcarse. Oh, qué dolor tan grande, qué impotencia. Y salen las lágrimas. Qué alegrías tan bellas me han dado. Pero los hijos también dan muchas lágrimas gratis a los padres. Cuando mi hijo Isaac chocó. Decían los doctores que yo no debía tener la más mínima impresión. Que yo no debía tener un sentimiento ni arriba ni abajo. Hizo en el teléfono y era mi hijo Isaac que acababa de voltearse en el carro. Mi esposa cayó desmayada. Las lágrimas corren. Esta mujer estaba experimentando lo que usted conoce perfectamente. El dolor que causa un hijo. Pero también las alegrías. Así es que esta mujer no se queda quieta. Y empieza a buscar al único que puede solucionarle. Todos los problemas que tiene su hija. Esa rebelión. Esa necedad. Ese capricho. Atada a un demonio. Pero alguien me dirá. Mi hija está atada a la rebelión. O atada a la inmoralidad. Al homosexualismo. Mi hija está atada al alcoholismo. Mi hija está atada a los vicios. Mi hija está atada a malas amistades. Perversas. Y me siento como esa mujer. Pero tengo buenas noticias. Aunque Jesús no contestó a la primera. Ni a la segunda. Ni a la tercera. A la cuarta le dijo. Conforme tu fe te será hecho. Y el milagro sucedió. La niña quedó libre de toda rebelión. Esta mujer empezó su camino de la oración. Ten compasión de mí Jesús. Y la última oración de la mujer. Señor ayúdame. De rodillas se lo pidió. He orado por mis tres hijos. Mis tres yernos. Mis nietos. Mis bisnietos. Mis tataranietos. Desde antes de conocer a Ana María. Yo leí en la Biblia. Que Dios es el mismo ayer. Hoy. Y siempre. Él está viendo el pasado. El presente. Y al mismo tiempo. Tiene sus ojos bien puestos. En lo que está pasando en el futuro. Él ve todo. En primera plana. Así es que ni siquiera conocía a Ana María. No tenía hijos. No tenía nietos. No tenía bisnietos. Y yo ya decía. Señor. Tú puedes ver a mi esposa. La que me se va a casar conmigo. Tú puedes ver a mis hijos. Y a mis nietos. Bendícelos. Cuídalos. Sálvalos. Protégelos. Rodealos de gente buena. Aleja a los perversos de mis hijos. Me acuerdo una señora me dijo. Ay tan jovencito. ¿Y cuántos hijos tiene? Le dije. Ni casado estoy. Entonces cómo es que ora por sus hijos. Yo no los veo. Pero Dios si los ve. Y ya estoy orando por ellos. He orado por mis hijos. Tantas oraciones. Sálvalos. Donde quiera que se encuentren. Señor. Ten compasión de mis hijos. Y ayúdale. Aquel que está entrando en tentación. Aquel que está entrando en provocación. Aquel que lo están rodeando. Los perversos. Ábrele la puerta. A mi hijo y a mi hija. Que puedan ser libres. De toda cadena. He orado por ellos. Desde antes de conocer a Ana María. Pero la respuesta de Jesús. Silencio total. Luego le responde a los apóstoles. No está bien que el pan de los hijos. Se lo dé a los perros. Hasta que la mujer dice. Pero aún los perros comen migajas. Que caen de la mesa. Yo no entiendo por qué pasó eso. ¿Qué sucedió con Jesús? Estaría muy ocupado. Traería prisa. Estaba afónico de tanto hablar. Quería descansar. Por eso se salió de Israel. De la tierra prometida. Y se fue a Ciro y a Tiro. A Ciro y Tiro. Por eso se fue a descansar. Yo no sé. Yo le pregunto a usted algo. ¿Cómo están sus hijos? Sus nietos. ¿Verdad que nos dan alegrías inmensas? ¿Verdad que queremos tomarles fotos. De todo lo bello que hacen? Pero al mismo tiempo vienen las lágrimas. Un hijo en rebelión. Un hijo. Que está haciendo exactamente todo lo contrario. A lo que le enseñó su papá. Y su mamá. Metido en algún noviazgo. Metida en algún noviazgo. Que no le conviene. Estamos viendo a nuestra hija. Con un novio. Que no le conviene. A nuestro hijo con una novia. A nuestro nieto con una novia. O en drogas. Un papá lloraba y lloraba. Dos veces me ha pasado. Que un hombre llora como Magdalena. En mi oficina. Diciendo mi hijo. Mi hijo ya no es mi hijo. ¿Por qué? Se hizo homosexual. Yo no puedo resistir eso. Yo no puedo resistir. Que mi único hijo. Ahora diga. Que vive con un hombre. Y lloraba las lágrimas. Me recuerda a esta mujer. Que no encuentra solución en ninguno de sus dioses. No encuentra solución y respuesta en su país. En sus religiones. En la ciencia médica. Pero gracias a Dios. Va y busca. Al Rey de Reyes. Al que todo lo puede. Al que nada se le escapa. Al que cambia. El lamento. En baile. Quiero darles llaves rápidamente. Llave número uno. Si usted está orando ya por sus hijos. Que bueno. Llave número uno. Si la respuesta de Dios. Es un rotundo silencio. No se desanime. Manténgase firme. No tire la toalla. No abandone la oración. Dios a la mejor está ahorita en silencio. Está guardando una pausa. Pero manténgase, manténgase, manténgase. Manténgase orando por sus hijos. Esta muchachita endemoniada. A lo mejor estaba desnuda. En la plaza del pueblo. Los hombres la más noceaban. Ella vivía y dormía en las tumbas. Desgreñada. Herida. No sabemos si ciega, si sorda. Endemoniada si sabemos. Pero la mamá oró. Y no se rajó. No tiró la toalla. A pesar del silencio. De Jesús. Esta mujer. Tenía. Muchos dioses. Era de la tierra de Canaán. Y la Biblia nos dice que había dioses y dioses y dioses. Esta mujer estaba acostumbrada. A clamar al Dios verde, el azul, el rojo, el amarillo, el morado, el violeta. Al Dios del sol, al Dios de la lluvia. Y nadie contestaba. Y ahora clama a Jesús y tampoco contesta. Esta mujer fácilmente hubiese dicho. Este es otro Dios. Que tiene boca. Pero no habla. Tiene oídos pero no oye. Es un Dios sin sentimiento. Este Jesús es un falso profeta. Pero ella se mantuvo firme. Clamando, clamando, clamando. Y encontró el milagro para su hija. Llave número dos. Dice la Biblia en el versículo 23. Jesús no le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron. Despídela porque viene detrás de nosotros. Gritando. Llave número dos. Desgarre su corazón. Ante Jesús. Si tiene que gritar, grite. Si tiene que llorar, llore. Y patalear, patale. Desgarre su vida. Que sus hijitos no se pierdan en tal nivel de rebelión. Que sus hijitos no caigan en alcoholismo y drogadicción. Que su hijo varón siga siendo varón. Y su hija, su preciosa princesa. Siga siendo una muñequita todos los días de su vida. Clame, grite, luche, patale. Jesús, ayúdame, ayúdame, ayúdame. No deje a sus hijos perderse y que el mundo se los lleve. Jeremías 33, verso 3 dice clama a mí y yo te responderé. La palabra clamar significa gritar a voz en cuello con pasión. Gritar con pasión. Ese es un clamor con dolor. No se acostumbre a ver a su hijo en el alcohol. Bueno, en cada familia. Bueno, los muchachos toman. No se acostumbre a darle condones a su hija. Bueno, pues todas las muchachitas lo hacen. No, clame a Dios. Jesús, salva a mi hija. Salva a mi hija. Está engañada, está cegada, está dominada. Sálvala Señor, salvala Padre. Y estoy seguro que a lo mejor Jesús ahorita está en silencio. Y es horrible que esté en silencio. A lo mejor ya va un mes y va dos meses de silencio. Pero ya viene, ya viene la respuesta. Y usted podrá levantar los brazos a Dios. Y aplaudirle al Rey de Reyes. Y gritar con júbilo. Porque va a ver que su hija muerta ha resucitado. Esta mujer hizo a un lado su orgullo, su reputación, su figura y cae de rodillas. Ayúdame Señor. Llave número tres. Dice en el versículo 25. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó. Llave número tres. Humíllese hasta lo más profundo delante de Dios. Yo sé que este consejo como mexicanos no nos gusta. Como macho. Como macha mexicana. En México nos enseña. Los hombres no deben llorar. Firmes. Machos. Nunca pedimos perdón. Pero esta mujer se humilló. Se humilló hasta lo más profundo. Abrió por completo todo el dolor que traía. Toda la amargura y la angustia la soltó delante de Jesús. Todo el amor por su hija que había cuidado desde que era bebé, niñita, adolescente y ahora estaba en tal cadena. Todo ese amor lo abrió humildemente delante de Jesús. E hizo una oración. Ayúdame Señor. Ahí Jesús ya no pudo. Pudo. Con las oraciones anteriores. Quedarse callado. Pudo también quedarse callado con los gritos. Pero ante esta mujer de rodillas. Humillada. Hasta lo sumo. Y haciendo la oración más corta de la Biblia. Ayúdame Señor. Señor. Ahí Jesús ya no pudo seguir. Y le dio su milagro. Dice la Biblia. El que se humilla. Será exaltado. El que se enaltece. Será humillado. Porque Dios ama a los humildes. Pero resiste a los soberbios. El Antiguo Testamento dice. Humíllense en la presencia del Señor. Y Él los exaltará. Humíllense. En una ocasión estaba yo de viaje. Y iba camino. A la conferencia que iba a dar. Siete de la noche. Y suena el teléfono. Y me dice. El pastor de esa localidad. Me dice. Su hija. Acaba de tener un accidente. La dejé bien. ¿Qué pasó? Y se había partido. Toda la boca. El músculo. El nervio. Todo hasta el hueso. Y yo tenía que dar una conferencia. Está en el hospital. La están atendiendo. Mi hija. Una bebé. Una chiquitina. Alejandra. Yo no podía volar instantáneamente de regreso. Pero le digo. Señor. Ayúdame. Ayúdame Señor. Que va a lastimar a mi hija. Quedar desfigurada. Señor. Ayúdame Señor. Salva a mi hija. Sálvala. Sálvala. Cuando mandé a mis hijos al extranjero. Tan chiquitos ellos. Y ya viviendo solos. Me dolía hasta el alma saber que una se había ido para tal país. El otro para el otro. Pero yo tengo que instruirles a que se valgan solos. A que sean firmes de carácter. Y no anden falderos como mamita y papito. Y yo sabía que sufrían. Yo sabía. Y creo que sufría yo más. Isaac creo que tenía 12 años cuando se fue a la India. A los 12 años. Me dolió tanto. Pero veo a mi hijo Isaac tan firme. De carácter tan maduro. A veces vemos algunas mamás que. No dejan que su hijito vaya a la fiesta de su compañero. Su hijito de 46 años. Llave número 3. Humíllese. No está de moda el humillarse. Las canciones hablan de soberbia. Las películas hablan de arrogancia. Las telenovelas hablan de soberbia. De arrogancia. De altanería. Pero usted y yo ni somos de las películas. Somos el pueblo de Dios. Y si nos humillamos. Él nos exaltará. Las tinieblas. Las cambia en luz. Y el lamento lo cambia en baile. Y lo que es imposible para el hombre. Para Dios. No hay nada imposible. He pasado dos últimas semanas. Tres últimas semanas. Oyendo historias de papás. Llorando. Y orando. Llorando. Como esta mujer. Por sus hijitos. O hijitas. En total rebelión. Yo les digo. A estos papás. No se rindan. Aunque parezca imposible. El milagro. Está cerca. Venga. Clame con más ganas al Señor. ¿En qué condiciones está hoy su hijo? En las drogas. Malas amistades. Alguna enfermedad rara. Rebelión. Flojera. Metiéndose en grupos extraños religiosos. Confundidos. Amistades peligrosas. Noviazgos peligrosos. Como el hijo pródigo. Llave número cuatro. Es tiempo de orar por nuestros hijos. Llave número cuatro. Es tiempo de orar por nuestros hijos. ¿Cuándo? Ahora. Alguien me dirá. Pero mis hijos apenas son bebés. Urge. Ya te tardaste. Urge. 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 Me acuerdo el bebé. La beba de Ernesto. Y Sule. Una bebé. Que le cayó agua ardiendo. Y se quemó. Dos terceras partes de su piel. Y se tuvo que ir a los Estados Unidos. Vino un avión por ella. Una bebé quemada. La fuimos a ver a Ana María. Y yo. No podía yo decir una palabra. Lágrimas. Saliendo. Al ver esa criatura. Tan pequeña. Y ya con algo tan doloroso. Una oración corta si sale. Ayúdala Señor. Ayuda a esa bebé. Ayuda a Ernesto. Ayuda a Sule. Ayúdale Señor. ¿Qué te decimos Señor? ¿Qué oración hacemos? ¿Qué palabras te doy Señor? Hubiese visto la niña como estaba. Ana María y yo nos quedamos fritos. Déjeme contarle el final de la historia. Se llevaron a la niña a Los Ángeles. La restauraron. La curaron. La arreglaron perfectamente. Hoy la niña es una niña perfectamente bella. Sana. Fuerte. Llegó mi primer nieta. Se llama Ana Victoria. Ella no sabe que he orado por ella. Tanto, 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 tanto. Sé que producen mucha risa y mucha alegría. Pero cuando vengan las lágrimas ya va a haber toneladas de oración atrás de la niña. Que le van a abrir las puertas de toda rebelión que quiera dominarla. De todo demonio que quiera encadenarla. Ore ya por sus hijos. Alguien me dirá, Señor Elizalde, yo todavía ni me caso. Ándale, empiézale pues. Antes de que sean engendrados. Antes de que nazcan ya llénale su vida de bendición y bendición y bendición. Para que si eran cien problemas los que te iba a causar en la vida. Se conviertan en diez nada más. Y de fácil solución. En la oración. Salva mis hijos, Señor. Le he dicho tantas veces. Ore antes de que nazcan. Ore antes de que sean engendrados. Cuando nazcan. Como dice el dicho mexicano. Vienen con la torta en el brazo. Alguien me dirá, Señor Elizalde. Yo ya no voy a tener hijos. Yo no puedo tener hijos. Entonces quiero pedirle un favor. Ore por mis hijos. Yo necesito que alguien ore por mis hijos. Y por mis nietos y mis bisnietos. Y yo necesito que alguien ya no puede tener hijos. Ahorita lo voy a hacer que ore por mí. Por mis hijitos. Tenemos sobrinos. Tenemos vecinitos. Hay que orar por estos niños. El problema. Es que empezamos a orar. Cuando ya la situación. Está tan amarga. Es tiempo de orar por nuestros hijos. Quiero terminar. Pidiéndoles si es tan amable. De ponerse de pie. Cierre sus ojos allí donde está. Sé que me ha entendido perfectamente el mensaje. Señor no tenemos a quien dejar. A nuestros hijos. Señor no tenemos a quien encargárselos. Y son niños o jóvenes o adultos. Precioso Padre. Ayúdanos. Ayúdanos con nuestros hijos Señor. Ayúdanos Padre. Parece que cada día se inventan nuevos pecados. Para los jóvenes. Nuevas enfermedades para los niños. Más secuestros. Parece que cada día la maldad va en aumento. Pero Señor ayuda a nuestros hijos. Yo te ruego en el nombre de tu hijo Jesús. Ayuda a mis hijos. Ayúdame a mí. Que sean muchas las alegrías. Y se eliminen las vergüenzas y los dolores. Me humillo delante de ti Padre. Confío. Exclusivamente en ti. Pongo mi esperanza en ti. Mis ojos. Mi alma. Mi mente. Mi corazón. Todo está puesto en ti. Ayúdame a mí. Ayúdame Señor. Salva a mis hijos. Salva a mis hijos. Rompe esa cadena. Rompe esa rebelión. Rompe esa ceguera. Salva a mis hijos. Padre. Salva a mis hijos. Salva a mis hijos. Salva a mis hijos. No quiero. No quiero verlos sufrir. Señor. ¿A quién iremos? Dijo Pedro. Si solamente tú tienes Palabras de vida Precioso Padre Precioso Padre Al igual que esta mujer Te rogamos Con humildad Salva nuestros hijos Aléjalos de la mentira Ábrele sus ojos Quebrántales el corazón Toda dureza que haya allí Tómalos en tus manos Padre Salva nuestros hijos Diga conmigo Señor Esta mañana yo te recibo Como mi Dios Y mi único Salvador Te entrego mi vida Y a toda mi familia Sálvanos Señor Amén Puede tomar su asiento Gracias